y ahora, brindándote más equipos que amas, prepárate para los deportes RBLR de Tampa Bay. Bienvenidos a RBLR Deportes de Tampa Bay, mi nombre es Santiago Pombo, feliz fin de semana, ¿Cómo está todo el mundo? Ya ustedes saben, ustedes saben que yo siempre estoy representando a todos los equipos de la Liga Tampa, no siempre me voy a poner la misma camisa, a veces sí, ¿Verdad? Pero a veces siempre lo voy a cambiar, pero siempre representando al 100%, mire, estamos aquí con los con los Rowdies, los Bucks, los Rays, Tampa Bay Sun FC, ya ustedes saben, y los Tampa Bay Lightning, y mire, una cosita más que voy a estar hablando un poquito rápido, o sea, en el día de hoy, sobre una noticia grandísima, que está aquí con la selección de Estados Unidos, entonces, pero vamos a empezar con un honestamente, un fin de semana, voy a empezar con los Rowdies, ya ustedes saben, porque estamos con dos partidos perdidos, seguidos, y dos partidos que yo vi, vamos a empezar con el primero, que era de la semana, del fin de semana pasado, contra los Colorado Spring Switchbacks, y eso fue un partido que, honestamente, como dijo nuestro asistente Nicky Law, el coach, el asistente de nosotros, que honestamente en los primeros 60, como casi todo, en el primer tiempo, entrando al segundo tiempo, los Rowdies no estaban jugando bien, honestamente, y muchachos, tenemos que ser mejor, porque ya estamos, ya nos quedan honestamente, siete partidos, en la temporada, yo sé que vamos a llegar a los playoffs, pero tú sabes que, ustedes saben lo que yo quiero, y lo que quiere el área de Tampa, lo que quiere la hinchada, los Tampa y Rowdies, nosotros queremos quedar campeón de la USL Championship, entonces tenemos que honestamente mejorar en muchas áreas, tanto la parte defensiva, la parte del portero, Jordan Farr, sabes, en muchas áreas de lo que está pasando, porque no es justo, sabes, yo sé que jugando, ahorita mismo la USL Championship, es una liga que está más competitiva, honestamente, y vamos a empezar, hablando de ese partido, en el minuto 28 del partido, contra Colorado Springs Switchbacks, Yosuke Hania, que viene por préstamo, de Colorado Springs 2, del equipo B, no Colorado Springs, de Colorado Rapids 2, el equipo B de Colorado Rapids, de la MLS Next Pro, porque Colorado Springs no tiene el equipo B, perdóname, el, el muchacho jugó bien, y el minuto 28 anotó su primer gol en el partido, yo vi el gol, era un gol, él, Hania patea la pelota, está en el área de nosotros, el gol, él patea la pelota y la pelota rebota de la cabeza de Blake Barley, y entró, honestamente debería ser un, un gol, no, no se lo hubieran dado a Hania, se lo hubieran dado un gol en contra, un gol, ¿verdad?, de Blake Barley, pero no lo pusieron así, y eso fue en el minuto 28 del partido, y después en el minuto 42, terminando el primer tiempo, el jamaiquino mediocampista Tyreek McGee, un bombazo, te digo, anotó un golazo, ¿verdad?, de fuera del área, y fue, el asistencia vino de un jugador estadounidense, delantero, se llama Justin Dillon, le hizo un pase, y Tyreek McGee, wow, en serio, ya estábamos ahí, en el primer tiempo perdiendo, terminando el primer tiempo perdiendo 2 a 0, honestamente, no, y después entrando al segundo tiempo, ya inmediatamente, ya, suena el pito, pum, y Justin Dillon, ¿verdad?, delantero de Estados Unidos, anotó un gol, asistencia, viene la asistencia de Yosuke Hania, o sea, eso, y fue un gol de cabeza, o sea, yo vi ese gol, y yo pensé que a lo mejor Justin Power hubiera podido poder tapar el gol, como que, no sé, es no sé, no sé, porque yo lo vi que hubiera, no sé, movido los brazos, algo así, para sacarlo, pero puede ser que la pelota estaba, estaba bien, fue, era, iba a una velocidad rápida, o, o brincó, no, no, no sé, no sé, pero no sé por qué no lo tapó, no, y al final, y el último gol del partido para Colorado Springs Switchbacks, vino el minuto 53, ya estaban, ya habían notado, ese era gol número 4 del partido, wow, honestamente, o sea, no sé si voy a decir el apellido correcto, ¿verdad?, pero es Jonas Fletchberg de Noruega, delantero, ¿verdad?, el Jonas Fletchberg de Noruega, le hace un pase a Hania, y Hania, yo vi el gol, era de cabeza, y Jordan Power se quedó así parado, no, 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 o sea, no, o sea, y bueno, en el minuto 10, Ryan Spaulding le dieron una tarjeta amarilla, hoy escuché una noticia de que Ryan Spaulding regresa a su equipo, regresa al New England Revolution, ya se le acabó el préstamo con los tiempos de Rowdy's para esta temporada, similar al año pasado, vino rápido y se fue, pero gracias a Ryan Spaulding por estar aquí con los Rowdy's en el tiempo que duraste, y bueno, ya usted sabe que aquí siempre tienen las puertas abiertas, honestamente. En el partido de Colorado Springs Switchbacks, también en el minuto 20, de Lens Pierre, y mire, esto es algo que yo me di cuenta también, que a nuestro director técnico, Robbie Nielsen, porque yo llegué a la casa tarde, yo estaba trabajando, ¿verdad? Y prendí el televisor y empecé a ver el partido, la última, es como el segundo, después del segundo tiempo del partido empecé a verlo, y me enteré que Robbie Nielsen le dieron una tarjeta roja en el entretiempo, había unas palabras ahí, él dijo algo, no sé qué dijo, pero él dijo algo, y claro, el árbitro, tarjeta roja, expulsado. Wow, no sé qué, 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 ¿sabes? Pero bueno. Entonces, llegó, entró, ¿sabes? Como Robbie Nielsen fue expulsado, tuve que tomar el mando a Nicky Law. Entonces, el equipo no paró de pelear, eso es lo más importante, ¿sabes? Entonces, honestamente, con tanto, con tanto lo que ya pasó, cuatro goles, un, nuestro director negocio expulsado del partido, ¿sabes? Leo Fernández anota su primer gol después de hace mucho tiempo, después de que se eruptó los, los tendones de Aquilis, hace unos, ¿sabes? El año pasado, Leo Fernández anotó un gol de cabeza. Entonces, bravo Leo, me alegro, me alegro, y Leo Fernández está casi llegando al récord de partidos jugados con nuestra, con nuestro equipo, los temporary rowdies, casi está a punto de sobrepasar a Georgie Histro, también en asistencias, también. So, felicidades, Leo Fernández, felicidades, Aquil, te saludamos de la familia de RBLR Deportes, te creemos mucho, y sigue pa'lante, sigue pa'lante, sigue pa'lante. Tienes 171 partidos jugados, Georgie Histro terminó su carrera con 173 partidos jugados, entonces, wow, yo sé que lo vas a pasar este año. Eric Munjoma asistió en el gol de, el gol de Leo Fernández, y ese gol fue en el minuto 75 del partido. También, en el minuto 79 del partido, Damián Rivera anotó un gol que, cada vez que yo vi la, el, el partido, y después vi la repetición del partido, de los goles, yo escuchaba como un señor decía, what are you había una, una jugada, una falta, uno, era una mano en el área, que lo vi en el, en el final del partido, que era, era, creo que una mano, una falta, era clarito, clarito, clarito. Claro, no tienen bar, no pueden revisarla ni nada, no sé, del ángulo del, del árbitro, no sé si él pudo ver o no, pero yo después, en la repetición de la cámara lo vi, casi hubiéramos podido anotar otro gol, pero, pero bueno, no se pudo, no se hizo. Y, y la asistencia vino de Leo Fernández. En el minuto 76 del partido, Blake Barley le dieron una tarjeta amarilla, y también a Aaron Guillén en el minuto 86 del partido. Al final de todo, muchachos, aunque sea una, ya en el, ya, ya pasamos este partido, ¿sabes? Echando pa'lante, siguiendo pa'lante, ¿sabes? Tenemos que aprender de nuestros errores. Algo positivo que luchamos, 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 y casi anotamos tres goles en el partido, ¿verdad? Honestamente, casi, imagínate que si no hubieran dado ese penal, estábamos así de cerca de anotar un, a lo mejor hubiera podido ser un gol del empate. Wow, hubiera sido impresionante. Pero no se, no llegó, no llegamos a eso. En el partido para nosotros jugó Jordan Farr, Eddie Mungioma, Jordan Doherty, Blake Barley, Pacific Nijon Gavire, que él salió en el minuto 55 para Damián Rivera, Daniel Crisostomo, y él salió, Nate Worth, entró en el minuto 68 el partido, Lewis Hilton, Ryan Spaulding, Joshua Perez, jugó hasta, Joshua Perez jugó hasta el minuto 55, entró Freddy Clemen por él, Cal Jennings, entró Leo Fernández por él, minuto 68, y Arteaga y Ben Bender jugó su primer partido como Tampa Bay Rowdy. So, en el minuto 55 entró Ben Bender. Talentoso el muchacho, tiene mucho talento, honestamente, mucho, mucho talento. Y bueno, eso fue el sábado pasado. Después, llegando al partido del, 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 del la, el siguiente partido contra nuestro, nuestro rival directo, eh, Birmingham Legion, eh, nosotros, déjame chequear aquí una cosa. perdimos 2 a 0 y honestamente nosotros dominamos el partido en disparos totales al arco en ese partido tuvimos 20 tiros al arco 20 tiros en total hicimos más tiros que Birmingham y todavía perdimos 2 a 0 eso es difícil también honestamente Birmingham como el año pasado y este año también nosotros jugamos contra ellos en el US Open Cup este año fue impresionante la cantidad de goles que se anotaron en ese partido de la US Open Cup ganamos 6 a 4 ahorita mismo contra el Colorado Springs este es el segundo partido donde nos anotan 4 goles el primero fue contra contra Birmingham League en la US Open Cup pero nosotros ganamos ese partido con me recuerdo chilena también de Manuel Arteaga en el partido contra Birmingham golazo pero después me recuerdo que este año después de ese partido de la US Open Cup ese mismo fin de semana perdimos 1 a 0 contra el Birmingham League aquí en casa y ahorita perdimos 2 a 0 el director técnico de ellos es Tom Sohn buen director técnico honestamente Tom Sohn fue coach fue director técnico en varios equipos en la Major League Soccer en la MLS entonces o sea Birmingham es un equipo un equipo problemático honestamente se jugó el partido en el estadio que se llama Protective Stadium no sé no sé la capacidad que había en el estadio no sé el número total de personas que había en el estadio el estadio es bien grande honestamente tiene una capacidad de 47 mil personas pero pero no se llenó tanto yo vi el partido igual por televisión este partido si lo pude ver llegar ver de no desde el inicio de inicio pero entrando al primer como ya llegando entrando la mitad del primer tiempo después de que se había notado después que se había notado el primer gol de Birmingham yo llegué a la casa estábamos perdiendo 1 a 0 el gol lo hizo Stefano Pino brasilero delantero él recibió un pase de 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 Derek Dodson defensa estadounidense de Estados Unidos que le viene estaba por préstamo está jugando en Birmingham está jugando por préstamo vino de Minnesota United de la Major League Soccer entonces Dodson le hace el pase a Pino y la defensa él entró en la mitad de la defensa Jordan Favre le pega la pelota pega el travesaño por de abajo en la parte del travesaño y entró boom wow eso definitivamente cambió el partido aunque nosotros estábamos disparando bastante pero no entraba la pelota y después vamos a ver aquí una cosa en el minuto 13 del partido el jugador Kobe Hernández Foster mediocampista de Birmingham Legion recibe una tarjeta amarilla después en el minuto 32 del partido Stefano Pino el que anotó el gol recibe una tarjeta amarilla ok después en minuto 43 déjenme chequear aquí una cosa un jugador de apellido New Yorko no tengo el nombre no sé el nombre de él pero de Birmingham Legion decidió una tarjeta amarilla Birmingham estaba pegando duro honestamente después el jugador Dobson ¿verdad? el que anotó déjenme aquí una cosa Derek Dobson el que hizo asistió en el primer gol a él le dieron una tarjeta amarilla en el minuto 48 del partido después en el minuto 55 del partido a Freddy Clemen nuestro jugador de los Rodgers le dieron una tarjeta amarilla después el jugador en juego ojalá estoy diciendo el nombre correcto honestamente Diva en juego delantero de Nigeria de Birmingham Legion le dieron una tarjeta amarilla y en el minuto 71 del partido Daniel Crisostomo le dieron una tarjeta amarilla en el minuto 86 el jugador Kobe Hernández Foster delantero de Estados Unidos anotó el segundo gol de Birmingham Legion y ahí se acabó el partido para nosotros él decidió un pase de Dawson McCarthy delantero de Estados Unidos y mira un gol el gol era a un ángulo pero entró se pasó por al lado de Jordan Spar y entró entonces siempre un partido de fútbol va a haber momentos de cosas positivas y al fin también cosas negativas lo negativo que perdimos positivo es que en el primer partido contra Colorado Spring Switchbacks no perdí o sea no 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 jugamos siempre jugamos hasta el final con corazón y todo eso y también en Birmingham estábamos dominando tratando de llegar al gol pero no entraba pero bueno yo sé que yo sé que nuevos jugadores como Ben Bender y todo eso y estamos viendo o sea tenemos muy buenos jugadores honestamente todavía estamos todavía en este momento estamos en tercer lugar de la tabla ¿verdad? tenemos 12 partidos ganados 7 empates y 10 y 8 derrotas con 43 puntos y el día de hoy en nuestra propia casa aquí en el estadio Allen Stadium jugamos hoy día yo sí voy a ir para el partido el día de hoy con vamos a jugar contra los Pittsburgh Riverhounds y Pittsburgh no ha perdido en 10 partidos tienen 5 empates y 5 partidos ganados entonces ojalá nosotros podemos en nuestra casa darle a ellos su primera derrota que creo que sí se puede hacer el partido el partido hoy se va a jugar lo van a poder lo van a pasar por ESPN Plus la aplicación y si tienen canales locales acá en el área Tampa pueden vernos por el canal Tampa Bay 44 es a las 7 y media de la noche hora local de nosotros del este ok en este momento jugadores que no van a jugar son Forrest Lasso Nick Moon y Andrew Mustali está cuestionable honestamente el jugador joven entonces parece que Jordan Farr está llegando a un record de en su carrera en la USL de 300 tapas 300 tapas entonces si él recibe hoy si él tapa tres disparos o cuatro disparos él llega a un record nuevo de más de 300 atajadas en su carrera en la USL Championship so bacano chévere yo sé que lo va a romper el día de hoy y bueno como dije anteriormente Leo Fernández estamos echando ojo estás llegando cerca al record de Jordi y felicidades con eso honestamente eres una leyenda para nosotros y y vamos let's go Tampa Bay rowdy let's go baby vamos 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 yo creo que los los rowdy hoy día vamos a ganar con un resultado vamos a decir 2 a 0 yo creo 2 a 0 o 3 a 0 honestamente 3 a 0 un gol un gol cal jennings manuel artiaga y vamos a ver damián ribera y vamos 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 cerrar esta semana difícil con este juego el sábado con broche de oro y ganar el partido honestamente el siguiente equipo con el que yo quiero hablar son nuestros Tampa Bay Buccaneers que empezamos la semana ganando el primer partido de la temporada yo estaba trabajando porque yo hago una parte yo pasé por el estadio la semana pasada el domingo estaba full lleno el parqueo todo yo bacano 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 todo el mundo en rojo naranjado con con buckle bruise y todo eso o sea ganamos 37 a 20 felicidades Tampa Bay Buccaneers yes 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 en el primer quarter Chase McLaughlin anotó dos field goals y terminando el primer quarter estábamos ganando 6 a 0 verdad so bacano excelente chévere 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 porque Chase ha sido una bendición para nosotros honestamente siendo hemos logrado conseguir también un muy buen kicker y me alegro que él está jugando con nosotros también entrando el segundo quarter Mike Evans yo sé que le van a conseguir una estatua a él obviamente recibió su primer touchdown de un de un de un pase de de Baker Mayfield estábamos con estábamos ganando 13 a 0 verdad entrando entrando en el segundo quarter después después Brian Robinson de los Washington Commanders anotó anotó el primer touchdown para el equipo del del año de la temporada entonces el partido estaba 13 a 7 ¿verdad? después terminando el segundo quarter estábamos ya entrando al halftime estábamos ganando 16 a 7 con otro field goal de Chase McLaughlin ok en el tercer quarter touchdown de Chris Godwin pase de Baker Mayfield so Baker Mayfield estaba encendido completamente en fuego 23 a 7 estábamos ganando y terminando el tercer quarter Jaden McDaniels anotó un touchdown corriendo el en el área del touchdown y terminó el tercer quarter 23 a 14 nosotros ganando el partido ya entrando al último quarter del partido que es el quarter número 4 Jaden McMan el rookie de nosotros de Washington de la Universidad de Washington anotó un touchdown y estábamos ganando 30 a 14 wow excelente excelente y nuestra leyenda Mike Evans ya termina casi terminando el último el segundo el último quarter del partido anotó su segundo touchdown del día recibió su segundo touchdown pase de Baker Mayfield 37 a 14 dominando wow impresionante y Jaden McDaniels anotó el último touchdown del partido para su equipo Washington Manor y eso fue el resultado final 37 a 20 nosotros estábamos ganando entonces excelente hoy el domingo este domingo que viene jugamos contra un rival bien conocido los Detroit Lions en el mismo vamos a jugar en Ford Field allá en Detroit y es el mismo estadio donde nos eliminaron el año pasado de los playoffs so Detroit déjame aquí una cosa mantico plis déjame descar aquí una cosita los Detroit Lions la semana pasada jugaron contra los Los Angeles Rams y ganaron 26 a 20 entonces yo quiero darles a ellos un una una yo quiero ganarle a ellos y ojalá ojalá les podemos ganar a ellos va a ser difícil va a ser muy difícil honestamente sabes va a ser muy difícil porque ellos tienen muy buenos jugadores honestamente Jared Goff Jameer Gibbs wow impresionante los jugadores que ellos tienen sabes Aiden Hutchinson Almond Ross St. Brown sabes impresionante los jugadores que ellos tienen honestamente para nuestros Tampa Bay Buccaneers hay cuatro jugadores que no van a jugar en el partido honestamente de esos jugadores que no van a jugar en el partido nuestro jugador estrella Antoine Winfield Jr Kalijah Kansi Luke Gurecki y Josh Hayes Antoine Winfield tiene un problema está relacionado con el pie Kalijah Kansi aquí en la parte de la del pie en el cat ¿verdad? Luke Gurecki concussion y Josh Hayes del tobillo entonces también tres jugadores que pueden ser que jueguen o no jueguen Tykee Smith parece que está enfermo Zion McCollum concussion y Logan Hall en el pie ojalá honestamente con los jugadores que van a jugar con nosotros este domingo vamos a ganar baby let's go baby let's go Bucs let's go Tampa Bay Buccaneers yo iba a ser así porque los colores pero estos son los rowdies Tampa Bay Rowdies at the side yo creo que yo quisiera que los Bucs ganáramos vamos a ver yo creo que 27 a 20 digo 27 a 20 o sea porque Baker tiene confianza y tenemos muy buenos jugadores como Mike Evans Chris Godwin o sea vida bella o sea let's go Bucs baby vamos Tampa Bay Buccaneers let's go baby si se puede let's go vamos Bucs let's go baby los Tampa Bay los Tampa Bay Rays ahorita vamos a hablar de los Rays y honestamente muchachos yo no sé si yo no creo que vamos a llegar a la post temporada pero bueno tenemos que seguir luchando el día de ayer ya tenemos dos partidos ganados contra los Guardians de Cleveland el día de ayer ganamos 3 a 1 ganamos 3 a 1 contra los Guardians de Cleveland los Cleveland Guardians estamos jugando de visitante allá en Cleveland so bien tenemos que ganar cualquier partido honestamente honestamente tenemos que ganar los partidos que vienen porque no podemos seguir perdiendo muchachos honestamente no se puede perder no se puede perder tenemos que ganar y el día jueves que era el primer partido de la serie contra los Guardians ganamos 5 a 2 entonces el día de hoy jugamos contra los Cleveland Guardians y el partido se juega a las 6 y 10 de la tarde entonces vamos Tampa Bay Rays vamos estamos en este momento en cuarta posición en la tabla de la división de nosotros tenemos 73 partidos ganados y 75 partidos perdidos estamos a dos partidos de los de la media para el tercer puesto honestamente porque los Boston tienen en este momento 74 partidos ganados y 74 partidos perdidos eso sería para mí algo algo positivo si podemos llegar al tercer lugar de la división honestamente si si hablo en serio los Yankees están en primer lugar con 86 partidos ganados y 62 partidos perdidos en segundo lugar están los Orioles de Baltimore con 83 partidos ganados y 65 partidos perdidos en este momento y en último lugar de la división de nosotros están los Toronto Blue Jays con 70 partidos ganados y 78 partidos perdidos so let's go let's go Rays baby vamos Tampa Bay Rays si se puede let's go baby let's go um vejam chequear aquí una cosita el día de ayer los jugadores que jugaron para nosotros de los Rays fue Christopher Murrell Dylan Carlson Brandon Lowe Junior Caminero Josh Lowe José Castellano Jonathan Aranda anotó una de las carreras de nosotros en el partido José City fue otro jugador que anotó para nosotros Bravo Logan Driscoll anotó para nosotros también y jugó también Taylor Walls el pitcher que se llevó la victoria fue Zach Little jugó también Kevin Kelly Mason Montgomery Edwin Useta Perdóname si estoy diciendo el apellido mal disculpa pero ganamos ganamos ayer y el pitcher de Cleveland ayer el que pichó ayer fue Tanner Bibby se llevó la derrota y estaban también jugando Andrew Walters y Eli Morgan y el estadio de los Guardians se llama Progressive Field entonces en este momento en las en jugando contra los Guardians los Guardians están en primer lugar de su división impresionante tienen 84 partidos ganados y 64 partidos perdidos ves nosotros le podemos ganar a los mejores equipos de la Major League Baseball honestamente somos buenos jugadores honestamente we do pero bueno yo sé como le repito yo sé que han habido cambios en verdad porque hemos vendido jugadores estrellas como Randy Rosarena Isaac Paredes como dije anteriormente pero bueno yo sé que terminando esta temporada ojalá que podamos llegar a tercera posición de la división que sería chévere y ya entrando el próximo año ver qué se puede hacer para definitivamente construir un equipo mantener un equipo tener un equipo para competir porque sí podemos ganar la división de nosotros siempre lo hemos hecho siempre hemos sido un dolor de cabeza para los Yankees para Boston para Baltimore sabes que son equipos que gastan más dinero que nosotros muchas veces jugadores pero nosotros podemos competirles y darle buen béisbol honestamente y si se puede let's go Tampa Bay Race vamos papá let's go si ustedes quieren una gorra una camisa pueden entrar a nuestra tienda de shop s de sol h de hotel o de oso p de papá punto rblrsports.com y cuando ustedes hagan su compra ustedes pueden poner después que miren todas las camisas todo lo que tenemos ahí en la tienda y compran lo que quieren comprar pongan ahí la palabra deportes y le vamos a rebajar dar un 10% de descuento para toda la compra honestamente se le va a quitar un 10% de descuento y hay camisas que están en honor a todos nuestros equipos a los rowdies a los Rays a los Bucks a los Lightning en los colores de los equipos y se lo pueden poner hay camisetas que están en español que dicen vamos a ganar siempre pueden estar representando a cualquier equipo aquí en la área Tampa entonces como digo let's go Rays baby vamos Rays si se puede let's go baby mire felicidades la semana pasada nuestro Tampa Bay Sun FC ganamos conseguimos nuestra primera victoria bravo muchachas bravo 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 felicidades no fue aquí nuestra propia casa fue de visitante fue contra Lexington FC Lexington Soccer Club en su nuevo estadio lo van a usar para hombres y mujeres yo lo vi bien bonito el estadio un Soccer Pacific City muy muy bonito honestamente ganamos en un resultado final de tres goles a dos primer gol fue en el minuto 20 para nuestro Tampa Bay Sun FC Talia ojalá estoy diciendo el nombre correcto Tilia Tilia Slaure o Slaure perdóname a veces soy mal con los nombres disculpa perdóname I'm sorry fue en el minuto 20 el gol después Carly Giamona en el minuto 31 anotó el segundo gol para nuestras muchachas y estábamos honestamente entrando al segundo tiempo con un resultado de 2 a 0 impresionante después en el minuto 57 del partido Madison Parsons jugadora para Lexington S anotó el primer gol del partido estaba ahí en ese tiempo en ese momento 2 1 el resultado después en el minuto 79 del partido Ashley Clark anotó nuestro tercer gol del partido estábamos 3 a 1 y Mary Kate McGuire en el minuto 83 del partido anotó el segundo gol del Lexington S y así es como quedó el resultado final del partido entonces impresionante dominamos en tiros totales al arco y en total en tiros totales hicimos un total de 14 tiros en total pero de esos 14 tiros fueron 8 tiros al arco y de esos 8 tiros 3 sentaron so bravos muchachas mantuvimos estábamos dominando la posición de la pelota también en total sal de pases también y y en este momento nosotros estamos en tercera posición de la tabla ¿verdad? en primer lugar está Carolina Ascent después Dallas Trinity y después nosotros nuestro Tampa Bay Sun estamos en tercera posición del partido de la tabla en cuarta posición está Fort Lauderdale después en quinta posición está Spokane Zephyr FC en sexta posición está DC Power FC Brooklyn FC está en séptima posición y Lexington SC está en último lugar de la tabla entonces vamos muchachas el día de hoy a las 7 de la noche jugamos en contra Brooklyn FC y se fue aquí en Riverfront Stadium aquí en Blake High School nuestro James Knowles va a ir al partido de los de Sun FC yo voy a estar en el partido de los Rowdies entonces sabes es impresionante que tenemos fútbol impresionante somos como pienso yo un wow la sangre del fútbol es hermoso honestamente honestamente es súper hermoso me encanta me encanta que en este momento tenemos dos opciones un sábado los Rowdies o los Sun y y honestamente es excelente tener dos opciones en seguir sabes yo después en un tiempo después yo tengo esto yo quería podría conseguir esto pero de los de los después yo me voy a comprar un jersey de los Sun también pero bacano men súper súper chévere let's go Sun vamos yo quiero ganar hoy en nuestra propia casa 2 a 0 2 a 0 vamos a ganar let's go Tampa Bay Sun FC si se puede let's go baby otra cosita que yo quería hablar del día de hoy era de la selección de Estados Unidos que tenemos ya un nuevo director técnico bienvenidos a la selección de Estados Unidos Mauricio Pochettino wow impresionante yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver videos de después que Greg Berhalter salió del equipo el nombre de Mauricio Pochettino salió pero había mucha gente también en ESPN en muchas partes también en diferentes blogs de podcasts de lo que de que sigue todo lo que es en relación a la selección o no veía a lo mejor pensaban todos pensábamos que podría ocurrir pero no estábamos como que seguros ¿verdad? que Mauricio Pochettino estaba interesado a lo mejor puede ser para convertirse en el nuevo director técnico pero me alegro que lo ha hecho porque él es un buen muy para mí una buena opción ¿sabes? él ha sido técnico en Europa con muy buenos equipos como el Chelsea el PSG por ejemplo entonces vamos a ver vamos muchachos o sea yo sé que él va él va perdóname a veces uno tiene que hidratarse honestamente pero yo sé que como repito bienvenidos y nosotros queremos tenemos que Staudi bueno estoy ya ves Staudi eso fue yo sé que estoy hablando ahorita del Tampa Bay Sun del Tampa Bay Sun NFC ah Talia Talia Staudi gracias por corregirme mi productor Eureka porque a veces yo soy malo con los nombres si no conozco nombres bien buenos pero muchas gracias en la vida uno aprende todos los días algo nuevo honestamente y a mí me encanta aprender honestamente pero como estábamos regresando a Mauricio Pochettino Mauricio bienvenidos a la selección de Estados Unidos y ojalá sabes nosotros que queremos hacer crecer honestamente si queremos ganar el mundial obviamente es difícil si pero que queremos hacer puede ser llegar a semifinal finales yo quisiera llegar a la final del mundial pero es difícil pero yo quiero jugar porque honestamente estos últimos resultados han sido resultados difíciles para ver para para ver porque empatamos uno a uno en contra de Nueva Zelanda ¿verdad? y Nueva Zelanda New Zealand ¿verdad? los Kiwis han llegado al mundial ellos son campeones de Oceanía si Oceanía como confederación en el fútbol no es fuerte honestamente perdóname pero no es fuerte ¿sabes? entonces Nueva Zelanda siempre domina porque juega contra países como Fiji como ¿sabes? puede ser las islas pacíficas por decir ¿verdad? entonces Nueva Zelanda va a dominar porque tienen equipo que por ejemplo en la Australian A-League ¿verdad? como similar en Estados Unidos tenemos aquí en Estados Unidos tenemos en la MLS tenemos equipos en Canadá en la Australian A-League tienen equipos en Nueva Zelanda con Wellington Phoenix entonces ¿sabes? puede ser que jugadores de la selección que no conozco mucho de la selección de Nueva Zelanda jueguen ahí ¿verdad? o jueguen en otros equipos ¿verdad? y tienen más experiencia entonces pero tienen experiencia de jugar en mundiales similar a Estados Unidos ¿verdad? entonces pero en Estados Unidos aquí en nuestra casa nosotros tenemos que ganar el partido y empatamos uno a uno no y también eso fue el día martes aquí que pasó el día antes del 11 de septiembre que fue el día martes y después el sábado pasado jugamos en un amistoso contra Canadá y perdimos dos a uno igual aquí en casa aquí en esta en casa se jugó en Children's Mercy Park donde juega en Sporting KC y perdimos dos a uno entonces ahorita en el mes de octubre jugamos contra Panamá y fue contra México ¿verdad? entonces son dos partidos vamos a checar aquí una cosa de amistosos ¿verdad? entonces tenemos que tenemos que sacar victoria en esos dos partidos muchachos vamos Christian Pulisic Weston McKinney todos los jugadores todos los jugadores tenemos que hacer buen papel honestamente si se puede muchachos let's go entonces yo quiero decir que si ustedes quieren seguirnos pueden seguirnos aquí en en YouTube gratis suscríbanse dale a la campanita pueden seguirnos en redes sociales como Facebook Twitter que se llama X Instagram TikTok Spotify ¿verdad? entonces pueden seguirnos cuando están en el carro y nosotros lo que hacemos aquí tenemos muy buenos programas cubriendo todos los equipos y también aquí en español también y y si ustedes aman a los Rowdies los Bucks los Lightning Tampa Bay Sun FC y los Rays ¿verdad? síguenos acá aquí en RBR Sports y aquí en RBR Deportes mi nombre es Santiago Pombo los amamos mucho vamos Rays vamos Rowdies vamos Bucks vamos Lightning vamos Tampa Bay Buccaneers vamos let's go si se puede nos estamos hablando chao chao Team Tampa Bay baby chao gracias por escuchar este episodio de RBR Deportes al salir del estadio recuerda darle me gusta y suscribirte